Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Contenta de poder compartir con todos los participantes de la Feria Pop de Uninorte. Mi nombre es Ana Osorio, soy certificada en Hatha Yoga del Centro Sivananda de Nueva York. Y bueno, estoy aquí para compartir con ustedes un espacio muy agradable, de paz, de tranquilidad y de un poco de movimiento también. Para los que de pronto quieren saber un poco más qué significa el yoga, básicamente el yoga significa unión entre el cuerpo y la mente. Y esto es lo que hace de esta disciplina y de esta práctica algo especial. No solamente vamos a trabajar la parte física, los estiramientos, la flexibilidad, la fuerza, sino que también todo eso lo vamos a conectar con nuestra mente, tratando de que haya una armonía y de esta manera también haya una armonía en nuestro cuerpo, en nuestro bienestar y así de esta manera sentirnos más calmados, más conectados con nosotros mismos. Entonces la idea de hoy es que es una clase muy básica para todos, para los que no hayan hecho yoga y para los que sí hayan practicado antes puedan hacerla. Los invito a que se acomoden, que busquen un lugar, un espacio agradable donde se puedan sentar, ojalá en el piso, sobre un tapete de yoga si tienen, si no, pueden buscar una colchoneta de hacer ejercicio, se pueden buscar una toalla grande donde se puedan sentar con ropa cómoda y descalzos. Es lo más provechoso para la clase de yoga, hacerlo sin medias y obviamente sin zapatos. Entonces vamos a empezar con un ejercicio de respiración que yo lo llamo como una herramienta súper importante y súper clave para la vida. Y es una herramienta que tenemos aquí en nuestro cuerpo y que la podemos usar en cualquier momento del día cuando lo necesitemos. Y se llama respiración abdominal o respiración diafragmática. En esta respiración vamos siempre a inhalar y a exhalar por la nariz y vamos a sentir que al inhalar nuestro abdomen se va a inflar, se va a crecer como si fuera un globo, como cuando le echamos aire a un globo. Y luego cuando exhalamos vamos a sacar todo ese aire del abdomen y sale por la nariz y el abdomen se vuelve a contraer y vuelve a su estado natural. Entonces vamos a empezar con una postura muy básica que se llama sukhasana en sánscrito y es sentados con las piernas cruzadas, acomodan muy bien sus glúteos, la espalda está recta, van a sentir la espalda alargada, la columna alargada. Los hombros están un poco hacia abajo, no los vamos a tensionar, están relajados y la cabeza mirando al frente. Entonces los invito también a que si quieren pongan una mano en el abdomen y de esta manera van a sentir el movimiento del abdomen al inhalar y al exhalar. Pueden cerrar sus ojos para llevar toda esa atención a la respiración. Entonces vamos a empezar, inhalo por la nariz, retengo y cuento mentalmente, cuatro, tres, dos, uno. Y exhalo por la nariz y nuevamente inhalo por la nariz, mi abdomen se expande, tres, dos, uno. Exhalo por la nariz y nuevamente inhalo por la nariz, mi abdomen crece, se expande. Exhalo por la nariz y nuevamente inhalo por la nariz y mi abdomen vuelve a su lugar. Bajamos las manos, mantenemos los ojos cerrados, respiración normal. Y con los ojos cerrados vamos a observar cada parte de nuestro cuerpo, a visualizar cada parte de nuestro cuerpo desde abajo hasta arriba, desde los pies hasta la cabeza. Y vamos a identificar qué partes de nuestro cuerpo están relajadas, qué partes de mi cuerpo están tensionadas. Y con cada exhalación vamos a relajar todo el cuerpo, voy a inhalar profundamente y exhalo liberando tensiones del cuerpo. Inhalo profundamente, exhalo completamente. Y lentamente voy a abrir mis ojos y voy a levantar mis brazos arriba y estiro, 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 estiro lo que más puedo. Voy a estirar completamente mis brazos arriba y abajo, descanso. Vamos ahora a rotar los hombros de manera amplia hacia atrás, sintiendo todo el movimiento de los hombros que sube, baja, va hacia adelante y va hacia atrás. Y vamos ahora con los hombros hacia adelante. Moviendo hombros arriba, abajo, adelante, atrás. Y voy a llevar los hombros hacia las orejas, como encogiendo hombros y mantengo la tensión. Y suelto, descanso. Y nuevamente arriba. Y suelto, descanso. Y ahora vamos a hacer un poco de ejercicio para nuestro cuello, que usualmente se recarga mucho de estrés, de cansancio, cuando estamos trabajando mucho tiempo en el computador, que es lo que nos toca ahora en esta nueva etapa que estamos viviendo de trabajar mucho virtualmente. Entonces, vamos a llevar la cabeza hacia atrás muy suavemente. Y lentamente la cabeza adelante. Vuelvo al centro y llevo la cabeza hacia el lado derecho y puedo colocar mi mano en la cabeza para intensificar el estiramiento. Y regreso al otro lado. Y al centro. Vamos ahora a girar la cabeza sobre el hombro derecho como si quisiera mirar hacia atrás. Y siento estiramiento en mis hombros, en mi cuello. Y ahora hacia el otro lado. Y regreso al centro. Ahora voy a levantar mi brazo izquierdo y lo estiro, estiro, estiro bien arriba. Y me voy a inclinar hacia el lado derecho. Apoyo la otra mano en el piso. Y estiro toda la parte lateral izquierda. Regreso. Y vamos al otro lado. Estiro mi brazo lo que más puedo. Y me inclino hacia el lado izquierdo. Sentimos un gran estiramiento lateral. Regreso. Y ahora voy a poner mi mano izquierda sobre la rodilla derecha. Y la mano derecha la voy a poner atrás, cerca de mi espalda, apoyada completamente en el piso. Y voy a girar mi tronco hacia el lado derecho, mirando hacia atrás. Esto es una torsión. Y van a sentir una torsión en su espalda, en su columna. Y vamos hacia el otro lado. Siempre inhalando y exhalando por la nariz. Regresamos. Y ahora nos vamos a poner de rodillas. Separamos un poco las piernas. Y nos vamos a sentar en los tobillos. Y voy a colocar las manos en el piso con los dedos apuntando hacia mis rodillas. De esta manera, estamos estirando toda esta área interna del antebrazo, que también necesita nuestro cuidado, sobre todo, como les decía, en toda esta temporada en que trabajamos mucho tiempo en el computador. Y así evitamos molestias. Y así evitamos molestias. Inclusive podemos evitar problemas de túnel carpeano. Entonces mantenemos. Y si quieren incrementar un poco más el estiramiento, se sientan en los tobillos. Inhalamos y exhalamos. Descanso y suelto las manos. Le doy vueltas. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Y ahora estando así arrodillados, vamos a hacer un ejercicio que se llama vaca-gato. Por lo general en yoga, las posturas, muchas de ellas tienen nombres de animales, están inspiradas en los animales y en general en la naturaleza. Entonces vamos a hacer esta postura aquí arrodillados y vamos a abrir nuestro pecho. Abrimos, abrimos, abrimos. Abrimos, sacamos pecho, tratamos de unir homoplatos. Y ahora vamos a poner nuestra espalda un poco redonda y mirando hacia adentro, apretando el abdomen. Y vamos ahora nuevamente. Abro mi pecho. Abro mi corazón. Exhalo, redondeo la espalda. Aprieto abdomen. Exhalo, redondeo la espalda. Y nuevamente abro, inhalo, exhalo. Exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo nuevamente. Exhalo. Inhalo nuevamente. Y vuelvo al centro. Y ahora vamos a apoyar cuatro puntos, rodillas y palmas de las manos. Van a fijarse que sus manos estén con los dedos un poco separados a la hora de apoyarlos en el tapete. Y van a sentir que la mano está completamente apoyada en el tapete o en el piso. Y las rodillas están alineadas con las manos. Hay como una línea entre ellas. Las rodillas están separadas a lo ancho de las caderas. Y vamos ahora en esta postura a estirar el brazo derecho. Lo estiro como si alguien estuviera hablando de mi brazo. y estiro mi pierna izquierda. Aprieto abdomen y mantengo. Mantengo el equilibrio mirando al frente. Y regreso. Ahora vamos a cambiar de lado el brazo izquierdo, la pierna derecha. Regreso. Y estiro. Mantengo. Regreso. Y vuelvo a cambiar de lado. Y esta vez. Vamos a unir el codo, la rodilla y la frente. Tres veces. Vamos. Uno. Estiro. Dos. Estiro. Estiro. Tres. Estiro. Y abajo. Ahora hacemos cambio. Estiro. Uno. Dos. Y tres. Estiro. Bajo los brazos. Voy a juntar los brazos. Voy a�زuar. Vamos con una de las Viv глазos. Y vamos con la postura del Niño. No soy un Brexit. Voy a sentarme en mis fuhtes y pon我的 family danno en trên drag. Voy a sentarme en mis tobillos. cker. Y voy a poner la frente en el piso y los brazos atrás. Una variación si sienten que no puede llegar la frente al piso es levantar los glúteos y simplemente llevar la cabeza hacia abajo. La idea es descansar la cabeza. Pueden poner también un cojín para que se puedan apoyar o pueden hacer puñitos con las manos y poner allí la frente. Tienen varias opciones o si les queda difícil hacerlo con las piernas juntas las pueden separar. Vamos frente al piso. Inhalo y exhalo. Inhalo profundamente. Exhalo completamente. Nos levantamos suavemente y quedamos aquí nuevamente de rodillas. Vamos a separar un poco las rodillas y vamos a poner las manos detrás en las caderas y vamos a inclinar la espalda un poco hacia atrás, solo un poco. Hasta donde se sientan cómodos. Regreso. En el yoga no hay competencia, cada cuerpo es diferente. Así que cada uno llega hasta donde puede. Y con la práctica se va incrementando cada postura. Regreso a los tobillos y esta vez voy a estirar mis brazos adelante y voy a separar las piernas. Voy a unir los dedos pulgares de los pies y descanso. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Me incorporo lentamente. Lo último que subo es la cabeza. Y nos volvemos a sentar y voy a estirar mis piernas y voy a colocar la pierna izquierda encima del muslo derecho y vamos a hacer media mariposa. Aquí está mi pie cerca de la ingle, pero si ustedes sienten que solo el pie puede llegar hasta aquí y no lo pueden subir, está perfecto. Lo pueden dejar abajo. Pueden dejarlo aquí también. Lo importante es que no esté encima de la rodilla. Y vamos a empujar. Con un poco de presión vamos a llevar nuestra pierna hacia abajo. De esta manera estiramos un poco las caderas, incrementando flexibilidad. Y ahora cambiamos. Bajo mi pierna izquierda, traigo la derecha. Y llevo la pierna hacia abajo. Y nos alistamos para hacer mariposa completa. Uno las plantas de los pies. Tres. Y muevo piernas arriba y abajo, espalda recta. Bueno, y ahora nos vamos a acostar boca arriba. Y vamos a flexionar la pierna izquierda sobre la derecha. La vamos a cruzar encima. Voy a levantar la pierna derecha. Y voy a agarrar por debajo la pierna y la traigo hacia mi pecho. Sintiendo un gran estiramiento del lado izquierdo. Entre más presión hagamos hacia nuestro pecho, más estiramiento sentimos. Hacemos cambio al otro lado. Cruzo la pierna derecha sobre la izquierda. Y la traigo hacia mi pecho. Recuerden siempre inhalar. Recuerden siempre inhalar y exhalar por la nariz. Y descanse. Vamos ahora a estirar la pierna derecha. Y voy a traer la izquierda a mi pecho. Hago también un poco de presión sintiendo como la pierna masajea un poco mi abdomen. Amén. Y de paso masajea mis órganos internos favoreciendo la digestión. Le damos vueltas al tobillo para un lado, para el otro lado. Y hacemos cambio de pierna. Ahora, vamos por la derecha arriba. La traigo hacia mi pecho, hacia mi abdomen, sintiendo como masajeo mi abdomen y mis órganos internos. Le doy vueltas al tobillo hacia un lado y hacia el otro lado. Ahora traigo ambas piernas, las puedo agarrar de esta forma. O si pueden, vamos a abrazarlas, llevándolas un poco más apretadas contra mi abdomen y mi pecho. Y nos balanceamos hacia los lados, masajeando un poco la espalda. Y ahora nos vamos a balancear hacia adelante y hacia atrás. Voy a poner mis manos debajo de las rodillas. Y voy a tomar un impulso y me siento y vuelvo y voy hacia atrás. Y llevo mis piernas hasta donde quiero llegar. Tomando mas impulso pueden llegar un poco mas atrás. Y masajeamos completamente la espalda. Bien, ahora nos acostamos y voy a dejar las plantas de los pies apoyadas en el piso. Y vamos a hacer una postura que se llama puente. Vamos a dejar los brazos a lo largo del cuerpo. Y vamos a mantener plantas de los pies completamente apoyadas en el piso. Los hombros, la cabeza y el cuello también están apoyadas en el piso. Y voy a inhalar y voy a levantar mis caderas. Inhalo, caderas arriba y trato de llevar lo que más puedo. Mis caderas arriba. El pecho está un poco cerca del mentón. Abdomen contraído y pies completamente apoyados en el piso. Piernas fuertes. Descanso. Abajo. 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 Y nuevamente vamos. Y esta vez podemos poner las manos debajo de las caderas para incrementar un poco el estiramiento. Voy a poner una mano aquí y la otra. Mantén arriba. Descanso y estiro mis piernas. Estiro las piernas completamente. Y tomo una inhalación profunda. Exhalo. Inhalo. Mi abdomen se expande. Exhalo. Mi abdomen se contrae. Y ahora voy a poner mis brazos a lo largo. Hacia los lados. Con las palmas tocando el piso como en cruz. Y voy a poner el pie derecho sobre el muslo izquierdo sin tocar la rodilla. Con mi mano izquierda agarro la pierna y la llevo hacia abajo. Y voy a girar mi cabeza hacia el brazo que está estirado. Y estiro hasta donde pueda. Haciendo una torsión de la columna y la espalda. Voy a regresar al centro. Estiro la pierna izquierda, la derecha está en el muslo sin tocar la rodilla. Y vamos abajo. Torsión. Inhalando y exhalando. Disfrutando de cada estiramiento. Regreso. Y ahora vamos a ponernos de medio lado. Apoyamos las manos en el piso. Esta es la mejor forma de levantarse. Para no tener ninguna lesión. Y nos vamos a poner de pie. Vamos a separar un poco las piernas. Y vamos a apuntar el pie derecho hacia el lado derecho. Los dedos del pie derecho apuntan hacia el lado derecho. Y el pie izquierdo está un poquito inclinado hacia adentro. Voy a estirar el brazo izquierdo. Lo estiro lo que más pueda. Y vamos ahora a hacer la postura del triángulo. Vamos a inclinarnos hacia el lado derecho. Saco mis caderas. Y me inclino. Mi cabeza puede mirar hacia arriba. O hacia abajo si me siento más cómodo. Regreso lentamente. Y hacemos cambio. El pie izquierdo. Apuntando hacia el lado izquierdo. El pie derecho un poquito inclinado hacia adentro. Levanto el brazo derecho. Y hago una inclinación. Triángulo. Regreso. Ahora vamos a hacer una postura de equilibrio. Es una postura que nos ofrece mucha concentración. Al practicar esta postura favorece la concentración. Entonces vamos a buscar un punto fijo en frente de nosotros. Porque allí vamos a fijar la mirada. Y eso va a ayudarnos al equilibrio. Vamos a sentir primero nuestros pies completamente apoyados en el piso. Para esta postura si prefieren hacerla directamente sobre el piso mejor. Porque en el tapete pierden un poco de equilibrio. Vamos a sentir cada parte de la planta del pie apoyada en el piso. Y vamos a movernos hacia adelante y hacia atrás. Sintiendo nuestros pies, nuestras piernas muy firmes y fuertes. Ahora voy a poner el pie derecho debajo de la rodilla izquierda. De esta forma. La rodilla está apuntando hacia un lado. No está aquí en la mitad. En lo posible. Si queremos incrementar un poco más la postura. Una segunda etapa de esta postura. Si queremos incrementar un poco más la postura. Una segunda etapa de esta postura. es llevar el pie completamente arriba. Concentrándonos al frente en nuestro punto fijo. Palmas al pecho. Y puedo llevar brazos arriba. Siento mis piernas completamente fuertes. Y mantengo. Puedo tambalear. Puedo tambalear. Pero no importa. Vuelvo a intentar. Como todo en la vida. Podemos tambalear y volver a intentar. Hasta lograrlo. Con la práctica. Bajo los brazos. Bajo la pierna. Y sacudo un poco. Si necesitan de pronto apoyo de la pared. Está perfecto. Mientras vamos poco a poco con la práctica. O si tienen alguien al lado. También podemos encontrar apoyo. Siempre es bueno apoyarse en alguien. Vamos ahora con el otro pie. Vamos. Aquí debajo de la rodilla. Aquí encima. Vamos con las palmas. Las palmas juntas. Y arriba. Miro mi punto fijo. Y mantengo. Suelto brazos. Suelto piernas. Y relajo. Ahora voy a colocar mi pie derecho adelante. Y el pie izquierdo atrás. Tratando de trazar una línea entre ambos pies. El pie derecho está con los dedos apuntando hacia el frente. El pie izquierdo está un poco de lado. Y vamos a flexionar la pierna derecha un poco. Y van a mirar que la rodilla esté alineada con el tobillo. No vamos a sobrepasar la rodilla. No sobrepasa los dedos del pie. Y vamos a estirar los brazos. Como si alguien estuviera alando mis brazos. Y estiro la pierna atrás. Mantengo. Bajo los brazos. Y ahora voy a colocar el pie izquierdo adelante. El derecho atrás. El izquierdo está apuntando hacia el frente. Nuevamente flexiono la rodilla. Manteniendo una línea entre la rodilla y el tobillo. Y el pie derecho está como en punta con el talón arriba. Y los brazos hacia arriba. Y hago un poco de presión hacia abajo hasta donde pueda. Mantengo. Descanso. Ahora voy a apoyar mis rodillas. Y voy a apoyar mis manos en el piso. Acuérdense de apoyar muy bien sus manos. Que los dedos queden un poquito separados. Y voy ahora a apoyar los dedos de los pies en el piso. Y vamos a hacer una postura que se llama el perro que mira hacia abajo. Si ustedes recuerdan. Han visto un perro estirándose. Es algo parecido. Vamos a llevar la cabeza entre los brazos. Estiro lo que más pueda mis brazos y mi espalda. Esta es la idea de este ejercicio. Y voy a empujar los tobillos al piso. Si no tocamos el piso con los tobillos está bien. No importa. Lo importante es estirar la espalda. Mi cabeza está entre los brazos mirando mis piernas. Y voy a mover las piernas como si estuviera caminando en el puesto. Recuerden siempre inhalar y exhalar. Y ahora voy a levantar la pierna derecha y empujo la izquierda al piso. Bajo la pierna, subo la izquierda. Y abajo ambas piernas. Y ahora me voy a ir un poco hacia adelante. Y voy a hacer una plancha. Voy a sentir mis brazos completamente fuertes. Las piernas están un poco separadas. Las caderas están en un punto medio. No están arriba. Tampoco están abajo colapsando. Si sienten que es muy difícil mantener el peso del cuerpo en esta postura, por favor apoyen las rodillas. Y ahora voy a apoyar rodillas. Y voy a apoyar en peines. Apoyo el pecho. Y voy a colocar las manos a los lados de mi pecho. Con los brazos completamente pegados a mi cuerpo. Las piernas juntas. Mentón al piso. Y me alisto para hacer la postura de la cobra. Inhalo. Arriba. Hasta donde lleguen. Sin forzar. Descanso. Apoyo la mejilla en el piso. Enhalo. Brazos atrás. Y voy a unir los dedos pulgares de los pies dejando los talones hacia afuera. Y voy a inhalar profundamente sintiendo que mi abdomen empuja el piso. Y exhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. apoyo nuevamente el mentón separo un poco las piernas y voy a flexionar la pierna izquierda tratando de llevarla muy cerca de mis glúteos y hago cambio y ahora voy a agarrar ambos tobillos trato de llevar los homoplatos cerca el uno del otro y voy a tomar una inhalación y voy a la vez a subir mi cabeza y a tratar de alar un poco las piernas inhalo arriba y trato de despegar las piernas del piso postura del arco mantengo descanso apoyo las palmas de las manos apoyo nuevamente las rodillas me siento en los tobillos postura del niño estiro mis brazos adelante inhalando y exhalando inhalando y exhalando me incorporo nuevamente me incorporo nuevamente lentamente subo lo último que subo es la cabeza y ahora los invito a una relajación final en una postura que se llama shavasana es la postura de la relajación y vamos a acostarnos donde estemos sintiéndonos completamente cómodos vamos a separar las piernas un poco a lo ancho del tapete y vamos a dejar caer los pies hacia afuera completamente descansados voy a separar un poco los brazos de mi cuerpo y las palmas de las manos están hacia arriba también completamente descansados los dedos están relajados acomodo muy bien mi cuerpo para mantenerlo inmóvil durante la relajación voy a cerrar mis ojos inhalo profundamente exhalo completamente inhalo profundamente exhalo completamente mantiene su postura acostados yo me voy a sentar para dirigirles la relajación y esto se llama una relajación progresiva yo voy a ir mencionando por partes el cuerpo voy a mencionar partes del cuerpo y ustedes las van a ir visualizando con sus ojos cerrados y la idea es que cada parte que vamos nombrando vamos con la inhalación y la exhalación la vamos relajando pueden ir repitiendo después de mí mentalmente yo relajo mis pies relajo mis piernas relajo mis caderas mi abdomen mi abdomen relajo mi espalda la parte baja la parte media la parte alta de la espalda relajo mi espalda relajo mis manos relajo mis brazos relajo mis hombros relajo mi espalda 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 los músculos de los ojos, las mejillas, las mandíbulas, relajo toda mi cara, mi cabeza y mi mente, relajo todo mi cuerpo y siento como todo mi cuerpo está completamente relajado, concentro completamente en la respiración, si tengo algún pensamiento simplemente lo observo y lo dejo pasar sin juzgar, los pensamientos siempre llegan y van, simplemente los observamos, los dejamos pasar y volvemos a traer la atención a la respiración. Seguimos concentrados, inhalando y exhalando. Lentamente muevo los dedos de los pies, lentamente muevo los dedos de las manos, giro mi cabeza hacia un lado y hacia el otro, estiro los brazos por encima de la cabeza y estiro, estiro todo mi cuerpo. Si están acostados, se acuestan de medio lado, apoyan las manos en el piso y se sientan. Tomamos una inhalación profunda, inhalamos paz, exhalamos paz. Inhalamos bienestar, exhalamos bienestar. Coloco las manos juntas, namasté, que es un saludo en sánscrito y una despedida. Y espero que la clase les haya gustado, espero que la hayan disfrutado. Y para los que estén próximos a ser parte de la Universidad del Norte, los espero ver en clases, ya que el yoga es una de las clases que la universidad ofrece. Y me encanta haberlos tenido aquí y haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias. Aquí habían unos que estaban participando que nos acompañaron ahí en video y cámara. Les pido a todos que, no sé, creo que hubo un tema de envío en el INI, por eso a todos les llegó con el nombre María Fernández, que actualicen su nombre antes de salir para que queden pues con el nombre de asistencia real de la sesión. Ok. Y a todos agradecerle muchísimo, recordarles, agradecerle a Ana pues por este espacio y recordarles a todos que sigan recorriendo la Feria Pop Uni Norte, que recorran los diferentes están y pabellones. Les recordamos que pueden encontrar todo este programa de beneficios y bienestar universitario dentro de los están que están en este momento activos en la Feria Pop Uni Norte. Entonces, invitarles a recorrer la feria que está activa el día de hoy y asimismo a seguir con la agenda académica que tenemos ya casi finalizando, pero que todavía nos queda un recorrido a las doce y media. Entonces, muchísimas gracias, Ana. Con mucho gusto. Que sigan disfrutando de la feria. Adiós. Gracias. Que estén muy bien. Buen día. Feliz fin de semana. Gracias, Charon. Gracias, Charon.